¿Qué es la institución para el adulto mayor? que somos de la comisión directiva, somos honorarios digo porque han circulado versiones de que nosotros no tenemos ni sueldo, ni comisión, ni nada nada que se parezca continuando entonces, una de las cosas que queríamos hablar es que el año pasado se han realizado muchas actividades acá en la institución sobre todo, mejoras edilicias se han realizado los cursos con gran satisfacción bueno, todo eso ha llevado a que nosotros estemos bien bien posesionados dentro de la ciudad bueno, este año nos encontró en marzo iniciando los cursos con una pandemia que ya todos conocemos nos preparamos para ella, nuestra institución en principio tuvo que mandar a seguro de paro unos total y otros parcial hoy día ya están todos restituidos bien, y nos preparamos entonces para el inicio de las actividades esas actividades que bueno, como todos saben se ajusta a las directivas que vinieron desde el Ministerio de Salud Pública en este año, también con estas actividades nuevas de la pandemia la institución siguió apoyando a nuestros asociados teníamos un médico que hacía consultas telefónicas hacía recetas se les mandaba los medicamentos a domicilio a través de nuestros cobradores colaboramos con el hospital o más bien con Salud Pública y se vacunaron alrededor de 300 personas 3.000, digo, personas en esta institución con Salud Pública